¡Muy buenas camaradas del páramo! Espero se encuentren bastante bien el día de hoy. Como muchos ya sabrán, el tan esperado evento de Navidad ha llegado. Y con él, una serie de objetos muy interesantes y útiles. Se ha añadido al zorro polar como una nueva mascota. Y ahora podremos usar las armas estropeadas y también desmontar las que ya están buenas a partir del 70%. Ahora vamos a impregnarnos un poco con el contexto y la historia del evento. Dezmoros es un personaje popular ruso similar a la historia de Santa Claus en la cultura occidental. Dezmoros se traduce literalmente como las heladas del abuelo. La doncella de las nieves es la nieta de Dezmoros. Juntos dan regalos y la gente desea un feliz año nuevo. Creo que la traducción quedó algo extraña. Pero bueno. ¡Gracias! 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 Muy bien, como podemos ver, estará disponible nuevamente el Terem, la armadura polar y aquellos ítems del año pasado como lo son el hacha, la barba de algodón, la ballesta y la caña. También nos darán algunas recompensas extras a medida que vayamos decorando el árbol de navidad. Tendremos que completar la barra de misiones para poder adornar el árbol y así desbloquear la misión roja para continuar con la historia del evento. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Muy bien, continuemos. Para esta versión del evento también se han agregado regalos navideños que podremos comprar en todos los campamentos de supervivientes. Y el precio variará un poco según el tipo de moneda. Por ejemplo, los regalos en la zona de los rublos negros cuestan mil, mientras que en las tuercas de hierro y las cartillas de razonamiento cuestan dos mil. Estos regalos traen consigo unos objetos random que pueden llegar a ser herramientas o componentes. Lo mejor de esto es que si tienes suerte te pueden salir algunas herramientas de titanio, las cuales tienen una durabilidad de mil usos. Ahora pasemos a hablar sobre la tan aclamada cuchara de hielo. Como muchos sabrán, la obtención de este objeto en el evento del año pasado consistía en ir hasta el polo norte y ahí enfrentarnos a una pandilla de hombres de nieve. La lucha era bastante titánica, pues la cantidad de enemigos y sus habilidades hacía que la pelea fuese algo compleja. Por suerte en ese entonces podríamos apoyarnos con la ayuda de algún camarada. Una vez derrotábamos a estos enemigos se nos daba como recompensa una cuchara de hielo. Antes de partir hacia allí decidí esperar y preguntar si en esta versión se podría conseguir este ítem. Para la mala fortuna de muchos, este objeto ya no se podrá obtener en ese lugar y probablemente ya no sea disponible en ningún punto. Pero igual estaré preguntando y a ver si de pronto cambiaron su ubicación. Y eso es todo chicos, apenas me terminen de confirmar un par de cositas, terminaré la edición del video para el sorteo. También hablaremos más detalladamente sobre esos objetos que se pueden conseguir durante el evento y con sus respectivos enemigos. Sin nada más por agregar, nos vemos en el próximo video. Los dejaré con algunas misiones del evento. Hay una opción durante la tarea del impostor y es la de intercambiar vodka por el botín robado. Aquí se recomienda que se haga esto, si lo que quieres es ahorrarte algo de tiempo y munición. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.